Sin miedo alguno y envalentonada por salvar a sus mascotas, así es como Hailey Morinico, una joven mexicana de 17 años, se enfrentó contra una osa grizzly en California. Estoy sorprendida en mis habilidades y en mirarlo me da mucho miedo que eso pasó. La osa y sus dos crías ingresaron al patio por una pared, lo que provocó que los perros de la casa alertaran sobre su presencia. Las cuatro mascotas salieron a ladrarle, pero la osa en un intento por defender a sus crías, que rápidamente huyeron, intentó atrapar a uno de los canes, hecho que fue visto por Hailey, quien corrió en su ayuda. Tras lo ocurrido, su madre quedó sumamente impactada. Yo miré el video y me puse a llorar. Nada más estaba pensando, digo, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Si la osa estaba bien plantada, le tira un zarpazo. A pesar que la menor evitó una tragedia, afirma que no midió las consecuencias de la aparición del salvaje animal. ¿Lo volverías a hacer? No, nunca, porque las mamás están bien peligrosas. Las imágenes grabadas por la Cámara de Seguridad de la Casa y luego publicadas en redes sociales, ya cuentan con más de 10 millones de visualizaciones. ¡Vale! ¡Vale! ¡Este es loco! ¡Vale! 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 ¡Vale!